No sé por qué llamas a mi celular Sabes que esta no son horas de llamar Estoy con mi novia y a qué va a pensar Eres tú la que me daña el caminar Tan pronto aparece, quiero que me bese ¿Por qué me utiliza si desaparece? Se siente bien el calor de un amante Sé que es peligroso, pero interesante Mami, me encanta tu cuerpo Porque me seduces, ya ha pasado tanto tiempo Mami, me encanta tu cuerpo Porque me seduces, ya ha pasado tanto tiempo Make you hit them high notes Better than pay like a vinyl Oh, 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 oh Corrige a my soul I know my way around your body with my eyes closed You got a sneaky, sneaky, boom, boom You freaky, freaky I'm about to tear that up I'm about to tear that up Love how you take it, take it, boom, boom, na, kitty, kitty I'm about to tear that up Ella me toca, la toco, yo loco y se alocan las ganas Ella me sube, me baja y me olvida con facilidad Mami, me encanta tu cuerpo Porque me seduces, ya ha pasado tanto tiempo Escúchame Porque me llamas y me descontrolas Dice que vaya a tu casa que está sola Juegas con este hombre que fácil se enamora Beso a beso, revive el proceso y comienza Ella me toca, la toco, yo loco y se alocan las ganas Ella me sube, me baja y me olvida con facilidad Ella me toca, la toco, yo loco y se alocan las ganas Ella me sube, me baja y me olvida con facilidad Mami, me encanta tu cuerpo Porque me seduces, ya ha pasado tanto tiempo Mami, me encanta tu cuerpo Porque me seduces, ya ha pasado tanto tiempo Ven, sedúceme Mami, me encanta tu cuerpo Mami, me encanta tu cuerpo Mami, me encanta tu cuerpo ¿Eso es fin?